7 y 3 minutos de la mañana, Fernando Oliveira ya está con nosotros. Fernando Oliveira, qué gusto saludarlo, buenos días. Muy buenos días, Láxer. Gracias por venir más temprano a conversar con nosotros esta mañana. Aquí, cumpliendo como cada día cumple la prensa independiente, un deber, un deber de peruanidad, un deber democrático, de dar la cara en los momentos decisivos, en que se somete a prueba en momentos en que la justicia empieza a dar resultados y la esperanza se renueva. Junto con esa esperanza, sin embargo, está la amenaza de impunidad. Alán García, en una conducta realmente contradictoria, por decirlo menos, aunque la califican de esquizofrenia paranoide, por la mañana del 17 de noviembre, acata la decisión de la justicia de impedimento de salida del país por 18 meses. Y por la noche, inventa una inexistente persecución política, se convierte en prófugo de la justicia en búsqueda de impunidad al ingresar a la Embajada de Uruguay en el Perú. Nosotros no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Estamos enfrentando y convocando a la movilización para que Alan García no se fuge del país. Con salvoconducto o sin salvoconducto, Alan García no saldrá del Perú. Con asilo o sin asilo, Alan García no repetirá la historia de impunidad del año 92. Ahora, vamos a repasar un poco, porque como yo siempre he dicho, con Alan García no hay que imaginar lo que puede hacer, sino revisando su trayectoria uno puede sacar elementos de lo que justifique el comportamiento que tiene ahora. Pero voy a irme a ese punto de referencia con el que usted comenzó su presentación el día de hoy, señor Olivera, y es que el presidente o el expresidente García admite no solo el fuego de la jurisdicción, sino se somete a ella en las investigaciones que se le vienen haciendo. Pero efectivamente cambia de opinión. ¿Qué es, desde su punto de vista o a su parecer, lo que hace que cambie de un momento a otro? ¿Qué cosa es lo que en ese momento él entiende como algo nuevo o algo que ya no puede controlar y administrar y opta por este camino que yo coincido? Es una fuga, obviamente. Al Alan García lo persigue la verdad, lo atormenta y le entra en ataques de pánico porque las pruebas están ya apareciendo. ¿Qué es lo que le aterra a Alan García? Le aterra que Jorge Cuba, a quien ya se le ha aprobado millones de dólares depositados en cuentas de Andorra por Odebrecht, se convierte en colaborador eficaz. Él había presentado una solicitud de colaborador eficaz que muy extrañamente no fue atendida por más de un año. Y más bien, en ese periodo, García presionó para que se retracte de ese pedido de colaboración eficaz. Inclusive logró algún tipo de comunicación que utilizó ante la Comisión Lavaqué y Colavaalan en el Congreso. Pero se ha retomado... ...de mensajeros ante Cuba para decir que García estaba molesto con él y que tuviera cuidado, digamos. Así es, ¿no? Pero sin embargo, se ha retomado esa colaboración eficaz. Ahora, pero ¿qué cambia para que se retome? Y entiendo... El cambio en el equipo especial Lavaillat. Efectivamente. Y hay acuerdos de trajo su único pero con vela, sale Hamilton Castro y... Efectivamente. Es un cambio importante y muy válida la acotación. Porque hay una campaña desatada, desesperada de las fuerzas de la corrupción por sacar a Vela y a Rafael Vela y a José Domingo Pérez. Porque no se someten al sistema de corrupción. Entonces, ese es un gran fantasma. En segundo lugar, Atala. Atala, el funcionario que él, Alan García, nombró en Petro Perú. Vicepresidente Petro Perú. Su gran amigote, ¿no? Y cómplice que hoy sigue circulando por las calles con total libertad, ¿no? Y sin embargo, se ha acreditado ahí millones de dólares, millones de euros. También en la banca de Andorra. Eso tiene un real propietario. ¿Quién es? ¿No? Todo apunta a que es Alan García. O sea, es decir, todos los que tienen o crearon o se les creó una cuenta en Andorra y que tienen dineros que curiosamente no han usado en los últimos años... Así es. Y es dinero depositado por Odebrecht. No, eso está claro. ¿Y quién es el que ha dirigido toda la corrupción, ha articulado todo el sistema legal, ha tenido innumerables reuniones con Barata, ha pedido que, por ejemplo, se le traslade la competencia de la Municipalidad de Lima al Ejecutivo, ha hecho adendas millonarias, ha aprobado contratos con 14 informes en un solo día. ¿Y a quién? García. Es decir, Cuba y Atala no podían en sí, por sí mismos, haber generado el ambiente propicio para la corrupción de Odebrecht. Inclusive, han admitido ya a Odebrecht que en la línea 1 del metro ha pagado 24 millones de dólares en coimas. Y solo se han detectado 10 millones, que no es poca cosa. Pero los otros 14 millones, ¿dónde están? ¿A quién protegen? Y entonces, ahí viene el tercer gran tema, que es el acuerdo que está por firmar la Fiscalía, las autoridades judiciales, la Procuraduría, con Odebrecht. Y con patrocinio y respaldo de las autoridades brasileras. De acuerdo, que ayer ha sido eso, hay que decirnos los oyentes, no tienen la posibilidad de comentarlo, que ayer han sostenido una reunión, tanto el Fiscal Vela, José Domingo Pérez, el Procuraduría Jorge Ramírez y los representantes de Odebrecht, y ya abordaron a un acuerdo que se va a suscribir el 5 de diciembre, en pocos días. Ese acuerdo, solamente para que tengan la información, implica información que va a dar Odebrecht, va a dar acceso a los servidores donde está la información encriptada, y sus ejecutivos van a colaborar en el marco de la ley brasileña. De acuerdo. Entonces, ¿a eso le tiene miedo también, Garcelo? Sí, le tiene pánico, pero evidentemente habrá que ver también los términos del acuerdo. Ajá. Porque se ha anunciado que van a entregar toda la información de los servidores. Sí. Contenidos en los sistemas My Workday y Drowsys. Ajá, es verdad. Si entregan todo, pues ahí van a salir todas las coimas. Ajá. Van a salir los números de cuenta, van a salir los beneficiarios. Yo he estado siguiendo e investigando ese tema, que es una información encriptada que tenía Odebrecht, una encriptación de 56 dígitos, y en donde está registrado todo, absolutamente todo. Lo que ha trascendido es que entregaría toda la información. Ajá. Sin embargo, a mí me llama la atención que solamente esté reconociendo corrupción en cuatro proyectos, ¿no? Sí, que es lo que nota la República. En cuatro proyectos, el Metro de Lima, Costa Verde, la Interoceánica, y hay algo... Es la vía de evitamiento que también al gobierno regional de Cusco. Claro. O sea, prácticamente lo que ya ha detectado la justicia peruana, que buscará consolidarlo. Pero está ocultando información, o sea, ya por ejemplo en Ancash hay una carretera donde se ha acreditado pago de millones de dólares en coimas. Ahí ha trabajado muy bien un fiscal, ¿no? Ha tenido colaboración eficaz y las cuentas de la corrupción se van hasta China, ¿no? Y de ahí, ahí se corta el seguimiento, donde intervienen las autoridades regionales y las autoridades nacionales también. Digamos, entonces, su punto de vista regional de esto es que siendo importante puede terminar siendo insuficiente para el nivel de corrupción que generó Odebrecht en alianza con malas autoridades. Sin duda, porque Odebrecht tiene muchos intereses. Ya se anuncia también que está vendiendo la hidroeléctrica de Chactia a un consorcio chino. Y eso requiere autorización del gobierno peruano. No reconoce corrupción en el gasoducto del sur, un proyecto que se elevó de 1.200 millones de dólares a más de 6.000 millones de dólares. Entonces, evidentemente, aquí la negociación a lo largo de todos estos años, ya son prácticamente dos años desde que se conoció la información, no ha sido bien llevada. La estrategia no ha sido bien implementada. Porque, claro, a diferencia de Brasil, en Brasil se detuvo a todos los directivos de Odebrecht, incluyendo el mismísimo Odebrecht. Se les condena y de ahí tuvieron que vomitar toda la información de la corrupción. Digamos, a cambio de, incluso a algunos beneficios que terminaron... Cambio de beneficios. Aquí están libres. Y lo que sí les interesa es llevarse esos miles de millones de dólares que significa el gasoducto del sur, Chactia, Olmos. Es otro proyecto donde no reconocen corrupción. Ahora, de los 58 a 60 millones, que era lo que se estimaba, Odebrecht había dicho que podía asumir como reparación civil, según versión de algunos medios de comunicación, dice que ahora han ampliado a cerca de 350 millones en estas negociaciones que han habido. Yo, sinceramente, tengo que decir que esta es otra debilidad de la defensa del Estado peruano. Se habla mucho del combate a la corrupción desde el gobierno. Bueno, ya sabemos que Kuczynski estaba comprometido con la corrupción, ¿no? Y que eso explicaba que no se diera los instrumentos necesarios a la defensa del Estado. Es más, se sacaba procuradoras, se presionaron para que en el caso de Olmos, por ejemplo, se autorizara la venta, en fin. Pero Vizcarra, que tiene una propaganda y utiliza la lucha anticorrupción en busca de popularidad, sin embargo, ya tiene bastante tiempo y nunca se ha nombrado a unos peritos, como corresponde, ¿no? Nosotros dijimos que ahí está la Universidad de Ingeniería, el Colegio de Ingenieros, o inclusive podía, u otras universidades que podrían valorizar la sobrevaluación, el costo real de estos proyectos. Para identificar a propósito de eso, ¿cuándo deberíamos exigir como reparación? Efectivamente, por ejemplo, el gasoducto del sur, pueden venir hasta especialistas rusos, ahí construyen gasoductos en una extensión enorme, o de Massachusetts, en fin. Pero no hay peritaje. Ahora, pero ¿siente usted que el presidente Vizcarra y su gobierno no lo hacen por una cuestión de dejadez, por una cuestión de vínculo, de compromiso con ese tema, porque creen que es suficiente solo establecer una discusión más retórica y el referéndum es suficiente para ellos? ¿Por qué cree que no tiene ese nivel de intensidad? Miren, si yo le hablo con transparencia, como suelo hacerlo, y aquí más todavía, el tema anticorrupción es un tema de popularidad, de encuestas. Yo he descubierto que Vizcarra, Martín Vizcarra, se ha vuelto anticorrupción de la noche a la mañana. Pero tengo preguntas muy prácticas. ¿Qué hace Fiorella Molinelli como presidente del Seguro Social? Esa funcionaria, que era viceministra de Vizcarra y que firmó la vergonzante y, creo yo, justiciable, adenda en el escándalo de Chinchero. ¿Por qué está ahí? ¿No? ¿Por qué no se da dinero a los técnicos y a los peritos para hacer estas valorizaciones? Y tengo que decir más, porque aquí se está utilizando la anticorrupción con sentido populista y no real. El referéndum así planteado, yo soy un crítico y realmente me parece muy grave que se lleve al pueblo a una decisión vía referéndum sin que haya la debida información. Ajá. ¿Usted cree que es insuficiente? Aquí se han presentado cuatro preguntas y no se ha explicado qué significa. No, y no se sabe la magnitud de lo que va a generar. La llamada reforma de la justicia, por ejemplo. En donde se cambia el nombre el Consejo Nacional de la Magistratura por la Junta Nacional de Justicia. Es presentada como la solución para reformar, renovar el Poder Judicial. Pero hay cosas muy prácticas. Vayamos, aterricemos la teoría a la práctica, al día de hoy. ¿Por quién va a estar conformada la nueva Junta Nacional de Justicia? ¿Qué nombrará jueces, fiscales, qué controlará, etcétera? ¿Por quién está formada? Por Pedro Chavarri. Para empezar, por el Fiscal de la Nación. ¿Quién es el Fiscal de la Nación? Pedro Chavarri. Que está ahí sustentado ¿por quién? Por la mayoría aprofujimorista del Congreso. Por esas organizaciones criminales. ¿No? ¿Quién más? El Presidente de la Corte Suprema. ¿De qué Corte Suprema hablamos? Salvo Inostrosa, prófugo de la justicia en España, ahí sigue la misma casta en donde, salvo honrosas excepciones que no llegan a los dedos de la mano, está controlada también por la corrupción y por el aprofujimorismo. Esa Corte Suprema ha dado acuerdos de sala plena, donde relativiza el lavado de activos, esa ha abierto la puerta a una serie de corruptos. Por ejemplo, el gobierno, el gobernador del Callao, que no es mencionado en el acuerdo de Odebrecht, ¿no? No. No es mencionado. Bueno, sí, por la Costa Verde del Callao, ¿no? Bueno, no, no. No, Moreno. San Miguel, pero esto, esto es más que eso. En fin, esa Corte Suprema va a elegir ahora en diciembre a un presidente de la Corte Suprema. Claro, claro, eso iba a decir, porque... Se proclamaba, creo, Ángel Romero, un... No, ese era el que seguía. El aprista, aprista... El presidente era Inostrosa. Con Inostrosa. Era Tuberlí, Moreno, Romero e Inostrosa. Esa era la cadena. Por eso es que cuando los Cuellos Blancos del Puerto, o sea, los hermanitos estos hablan, dice, ya tenemos controlado el Ministerio Público. Ahora en la Suprema tenemos que llevar arriba. Entonces, ya van dos miembros, ¿no es cierto? Chavarri y el nuevo que nombre esta casta de corruptos mayoritarios. Porque además hayan hecho una trampa, porque Prado Saldarriaga, que es un buen juez, lo han puesto solo interino y no puede ir a la elección para los dos años siguientes. Así es. Entonces no puede ni siquiera... Así es. ¿Qué otro? El presidente del Tribunal Constitucional. Que elige el Congreso, además. Elegido por el Congreso en una componenda política donde mayoritariamente está, ¿quién? El aprofujimorismo. Ahora, en pocos meses van a renovar, creo que cinco magistrados. Seis de siete. Seis de siete. Es decir, ¿quién va a estar sentado ahí? Un representante del aprofujimorismo. Sí. Entonces, ya van tres miembros. El defensor del pueblo. ¿Quién lo ha elegido al defensor del pueblo? Esta mayoría, aprofujimorista. ¿Y cuál es el otro? El Contralor General de la República. Que lo ha elegido también ese Congreso. Que lo ha elegido este Congreso de mayoría aprofujimorista. Y que no solamente lo elige, sino que lo puede remover. Entonces, cinco de siete miembros. Yo digo que esto, en vez de acabar con la corrupción, consolida la corrupción. Pero eso no se ha explicado al pueblo peruano. Yo coincido con esa apreciación. Yo lo he dicho aquí. Esto es gravísimo. Ahora, sí, lo de Vizcarra. Pero, sin embargo, una de las cosas que la gente valora, y hoy día está en una encuesta que publica Perú 21, que hace Datum, y que da cuenta de que la gente está votando. Sí por el cambio de la justicia, sí por el tema del financiamiento. Es que no sabe. Sí por el tema de la no reelección, y no por el tema de la bicameralidad. Y creo que la gente, de lo que más enterada está, y lo que más le alienta a votar por el sí, es la no reelección de congresistas. Digamos, por el hecho de que la gente deteste y no indignada por el comportamiento político. Pero allí también hay trampa. Sí. Gracias. Porque, claro, yo comprendo el sentimiento ciudadano. Pero, en verdad, lo que quiere la gente es que estos congresistas repugnantes, ¿no?, se vayan a su casa. Sí. Que se vayan todos. Hoy día. No el 2021. Lo que subyace en la pregunta de la no reelección es que a estos, a estos que se le debería preguntar al pueblo, ¿usted quiere que se vayan a su casa? Hoy contestarían 100%. Sí. Pero al decir que no haya reelección, lo que le están dando es estabilidad laboral hasta el 2021. Ajá. ¿No? Y además... Y cree que la gente está pensando que está votando para que se vayan ya. Así es. Ya. ¿No? Este, la no reelección. Pero, en verdad, lo que están haciendo es diciendo, estos se quedan hasta el 2021. Ajá. La no reelección se puede o no dar. Pero, ya, y encima con trampa, porque dicen, la no reelección en este cargo. Sí. Entonces, por eso, abren el Senado para que esta casta congresal repugnante se vaya al Senado. Claro, pero ahí la gente está votando no en el último. Justamente porque creo que la gente identifica que esa puede ser la trampa y no dice de ninguna manera. Pero, digo, aquí la pregunta, y esta es mi posición, y lo del financiamiento, cuidadito, ¿ah? Sí. Porque tras esto también hay trampa. Sí. Sí, porque ya está por aprobarse en el Congreso, es muy peligroso. Porque con la idea de penalizar los aportes ilegales a las campañas, están tratando de sacar la cuestión de lavado de activos que tiene más penas para salvar a los que están hoy día investidos. Pero, sacándolo de lavado de activos, pero además, ¿qué están diciendo? Antes de ahora... No había ley. No había delito, no había ley. Había un vacío legal. Por lo tanto, no puedes... ¿No es cierto? Claro. Y aquí lo han dicho, y con notados abogados, ¿ah? Sí, 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 sí. Que han dicho, ayer he escuchado a uno, y lo podemos discutir, a José Ugaz lo he escuchado, que dijo... Claro, que no hay delito. Que es una falta administrativa, ¿no? Uno, pero ayer sostuvo y se olvidó de decir el resto. Dijo, claro, pero la ley no es retroactiva. Perdón, señor. Por favor, todos sabemos, un estudiante de derecho sabe que la retroactividad benigna funciona en tres casos. En materia penal, en lo que más favorece al reo. En materia tributaria, en lo que más favorece al contribuyente. Y en materia laboral, en lo que más favorece al trabajador. Por lo tanto, los enjuiciados... Se van a beneficiar. Van a decir, esta ley retroactiva benigna, aquí han confirmado, no hay delito, archívense todos los casos inmediatamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? De vacíos legales o de darle salida a los corruptos. Porque claro, ahí están metidos todos los grandotes. Todos los que reciben coimas encubiertas bajo el nombre de aportes de campaña, inmediatamente a su casa. Ajá. Entonces, mejor abramos las puertas de todas las cárceles del Perú y que salgan todos los condenados, ¿no? Ahora, señor Fernando Oliveira, quisiera yo ir, porque han habido, por esos días pronunciamientos... Por eso yo quiero ser claro, ¿no? O sea, y yo sé que hay desinformación, que hay manipulación en la opinión pública y que ahora las encuestas pueden estar dando esas proyecciones y que seguramente se podrán confirmar el día del referéndum, ¿no? Pero yo dejo constancia aquí. Esto no resuelve el problema de la corrupción en el Perú. Esto lo agrava y consolida el sistema de corrupción. De acuerdo. Ahora, señor Fernando Oliveira, quisiera yo regresar un poco a revisar. En todas las... Votaré por el no. En todas. Sí. Ya. Entonces, quiero revisar un poquito, porque han habido declaraciones por estos días. Usted ya mencionó la posición huidiza o el interés de huir una vez más de la justicia de Alan García. ¿Cree que le van a ganar el asilo? Esto que se ha conocido, que por ejemplo ha estado en estos días tanteando en la Embajada de Costa Rica que puedan asilarlo. ¿Es una señal de que intuye él que Uruguay no va a ser ese país que se va a prestar para una cosa de tamaña magnitud? Mire, seamos conscientes. Estamos enfrentando a un sistema de corrupción no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Aquí el padrino de la corrupción en Latinoamérica ha sido Lula, que ha desbarrado lo que son los intereses de los trabajadores, lo que son las ideas de izquierda, y ha terminado encarcelado porque diseñó un modelo de corrupción internacional, auspiciando a Odebrecht y a unas empresas brasileñas corruptoras. Sin duda. Y ahora dejaba a Bolsonaro como presidente en Brasil. Con esto que quiero decir, que esa corrupción tiene muchos tentáculos, y Lula ha tenido muchas relaciones, mucha cercanía con Tabaré Vázquez. Inclusive al interior de su partido hubo un debate muy fuerte cuando se ha estado procesando a Lula y cuando se le ha condenado. Había quienes querían solidarizarse incondicionalmente y otros no. Ahí también han habido financiamientos de campaña, aportes y amigazos. O sea, no creamos que en Uruguay los políticos son virginales. No, 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 no. En Uruguay además se considera un casi paraíso fiscal. De hecho, el hermano del señor Sanguinetti está involucrado como el operador de Odebrecht para tramitar, junto con el que ha declarado un funcionario de la banca de Andorra, Efectivamente, Francisco Pérez, que ha dicho que a pedido de Sanguinetti, él le abrió las cuentas a Tala y a otros, ¿no es cierto?, que finalmente eran paracoimas de Odebrecht. No, no, Uruguay está mentido. Sanguinetti, Odebrecht. Sí, sin duda. Pero la pregunta es, justamente por eso, Uruguay se, digamos, irá a otra vez poner, que los refletores se pongan en Uruguay en este tema, cuando más bien han tratado de que pase desapercibido asilando a García, no por una cuestión de principio necesariamente, sino de conveniencia política y un año preelectoral. ¿Cree que le van a dar el asilo? ¿Qué intuye usted? La información que yo tengo es que ha habido un compromiso previo asumido por Tabaré Vázquez, con García, de concedérselo. Pero que en estos momentos la movilización ciudadana no se la pone fácil, y entonces por eso lo han metido a la congeladora, ¿no?, para en el momento oportuno ejecutarlo. Ahora, efectivamente, efectivamente no la tiene fácil. Ya Luis Lacalle se ha pronunciado en contra, que es un serio aspirante a la presidencia de Uruguay, ¿no? Y están habiendo una serie de pronunciamientos, de gremios, inclusive de senadores, representantes del propio partido, que es el Frente Amplio allá. Sí, 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 sí. Chavarri, porque Chavarri sí tiene ese poder. Bueno, lo ha dicho en varias entrevistas últimamente. Lo que pasa es que estos fiscales, estos jueces, están siendo firmemente respaldados por la ciudadanía, por los peruanos, ¿no? Y yo no sé si realmente se lleguen a atrever, porque las consecuencias serían imprevisibles. La ira popular, yo no sé si están buscando que incendien el Poder Judicial o el Ministerio Público con ese tipo de decisiones, porque ese es un escenario. El otro escenario es que con el sistema de corrupción que está enquistado en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, por eso mi posición, y está fijada en el año 2016, es que se vayan todos. Que se renueve todo absolutamente sin intervención política, ¿no? Que sea por meritocracia, a partir de una nueva Corte Suprema, de nuevos fiscales supremos, a partir de ahí, que no haya ningún tipo de intervención política y que los órganos de control sean órganos de control externo. Sí, 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 usted lo ha dicho en la campaña. Pero ahora lo que están buscando es revocar esas decisiones, es decir, a Keiko anularle la prisión preventiva en instancias superiores, como ya ha sucedido, ¿no? A Alan García están viendo cómo hacer para quitarle el impedimento de salir del país, que se fugue y que no pase nada y que no avancen las investigaciones, como ha sucedido hasta el día de hoy. Fíjese, que había un fiscal, ahí ya se están revelando las cosas, que instruía al otro fiscal, no preguntes por A.G., intocable A.G. Está hablando usted de Peña Cabrera. Bueno, eso lo están diciendo los propios fiscales. No, 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 solamente para que los suficientes sigan en la comunicación. Y los hechos lo demuestran, porque se producían los interrogatorios y no preguntaban por A.G., ¿no? Cuando tenían que preguntar por todos. Hay gente por la que no preguntan todavía, pero en fin, están concentrándose en los casos principales, como demanda el pueblo peruano, en los peces gordos, ¿no? No, no. Ya, pero entonces quiero, para tener claridad en el punto de vista, dice usted que en este momento están ganando tiempo para que Chávar en cualquier momento pueda gatillar en contra de estos fiscales, Vela y José Domingo Pérez. Y estamos entrando a diciembre. ¿Podrían repetir la historia del indulto a Fujimori? ¿Cree usted? Esa es un poco la metodología. Fíjese, Gláxer, he estado pensando en ese tema. O sea, o perfectamente, con esa metodología, igual, con el asilo, se fuga del país. Por eso es que nosotros... Sacan a los fiscales también, ¿cree en ese paquete? O sea, ese es un poco la... Eso está en la agenda de la corrupción, ¿no? Eso lo hacía Montesinos, que controlaba el Poder Judicial. Si por ahí le salía algún fiscal rebelde, afuera, ¿no? Y aquí ya lo han hecho. Así no les ha temblado la mano, por ejemplo, para mover procuradores del Estado, cuando querían cumplir su deber, desde el Poder Ejecutivo, afuera. Y a otro dócil y sometido. En la fiscalía también, bajo el nombre de reestructuración, lo mueven de un lado para otro y ponen a uno que esté dispuesto a consagrar la impunidad. Que identificaron y denunciaron a los Cuellos Blancos del Puerto, han sido totalmente, digamos, sometidas a hostilizaciones muy severas. Les han dado más trabajo, les han quitado personal y eso. Entonces, cree... Y otra cosa que se ha, por estos días, desarrollado un poco más, es el vínculo de Pedro Charle con Blancanel y da Colán. Yo no tenía, por ejemplo, en el registro, que él había sido el fiscal en segunda instancia, sobre el caso de los muertos en la marcha de los cuatro suyos. El fiscal... Eso lo vi el otro día. Y tiene una persona muy cercana, no como él dice, que circunstancialmente estuvo ahí, pero que dicen que se presentaba, y Blancanel y da Colán lo presentaba a él, como una persona orgánica al proceso de reestructuración del Ministerio Público. Sí, he visto algunas actuaciones, en donde tenía una representación muy importante, en la época en que, si se acuerda, estaba un comandante de Lepiani... Y prácticamente estaba intervenido el Ministerio Público y el Poder Judicial, después del 5 de abril del autogolpe. Sí, claro, claro, claro. Esa época oscura, avergonzante, de la cual no salimos hasta el día de hoy. Sí. Y por eso es que tenemos que ir a soluciones radicales. Ahora, señor Lidera, quería yo preguntarle, este no es, pero ahorita solemos hablar de los titulares del día, pero yo quiero mostrar el de ayer, que ya una familiar de Alan García lo mostró a la prensa, pensando que esto va a fortalecer la posición del señor García, hablando de la persecución. Dice, gestión, con FIEP denuncia en cada campaña de persecución contra el sector privado. El señor Roque Benaví es encargado por estos días de decir que hay una persecución contra los empresarios y que, digamos, está siendo cada vez más feroz por un grupo de operadores del sistema de justicia que están empecinados en hacer daño de inversión. Yo debo decir que, en primer lugar, el empresario peruano, el que agrega valor junto con los trabajadores, ¿no? El que hace patria, en su gran mayoría, no se siente representado por estos señoritos o señorones, ¿no? Yo creo que lo primero que deberían haber hecho es una autocrítica profunda, ¿no? Porque aquí hablan en abstracto nuevamente, ¿no? La corrupción se da porque hay corruptos y corruptores, ¿no? Y allí han albergado a más de un corruptor, ¿no? Y disfrazan, además, sus apoyos políticos bajo el nombre de defensa del sector privado, ¿no? Cuando en realidad han hecho bolsas de dinero para apoyar a la candidata de la corrupción, en su momento, Keiko Fujimori. Que digan la verdad con transparencia y que no solamente se den falsos golpes en el pecho, sino que asuman su responsabilidad. O sea, eso que la defensa de la inversión hace una cuartada. A Odebrecht y a OAS, a todos esos brasileños corruptos albergados ahí, ¿no? Este, eran las estrellas. Y vamos, por favor, ¿de qué estamos hablando? Roque Benavides, ¿qué quiere ganarse el favor del partido aprista para ser candidato presidencial en el 2021, no? Descendiente de Haya de la Torre. Sí, sí, sobrino de Haya de la Torre. Sí, sobrino, nieto. Yo le digo a Roque, a quien conozco, ¿no? Y he conocido a su padre también. Un señor de señores, un pionero de la minería, ¿no? Alberto Benavides de la Quintana. Sí, sí, claro. Ese señor, don Alberto, ¿no? De una trayectoria inmaculada, ¿no es cierto? Y verdadero promotor, ¿no? De la actividad minera, de esos que iba ahí, descubría, exploraba, ¿no? No, no ha nacido en cuna dorada, ¿no? Y sin embargo yo tengo que decir es que si Haya de la Torre resucitara se volvería a morir. Porque Haya de la Torre podíamos discrepar con sus posiciones ideológicas, con su conducta política, si fue consecuente o no consecuente, y se establecía que cuando él obtuvo el asilo en Colombia, era perseguido en razón de sus ideas, ¿no? Oye, tiene ideas, Alan García, la amplia, digamos, ¿cuál es la...? Y Alan García, ¿en qué ha vuelto al Partido Aplista? En una organización criminal, ¿no? Que captura el poder para robar y después con sus representantes en el Congreso se hacen alianzas delictivas con otras organizaciones criminales disfrazadas de partido político para encubrir, para dar leyes en favor de la corrupción, para dar certificados de buena conducta a los corruptos, como lo hemos visto en estos proyectos, en Interoceánica, en el Metro de Lima, para aprobar los presupuestos con los contratos sobrevaluados. Y luego capturan también el Poder Judicial, el Ministerio Público, para dar la impunidad total. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí todavía se hacen víctimas. No, señor. Aquí quieren crear varias categorías de intocables, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían esas según el planteamiento de eso? Los grandes corruptos, los peces gordos son intocables, ¿ah? No, a García no se le puede impedir la salida del país. No, señor. Dice, se habían enterado de que le iban a dictar una prisión preventiva. ¿Y por qué no le pueden dictar una prisión preventiva a García? Díganme ustedes. Al contrario, deberían haberse la dictado hace mucho tiempo, ¿no? Y sin embargo, ¿qué creen? Que es un intocable. O sea, las cárceles del Perú están llenos de detenidos con prisión preventiva por muchísimo menos, ¿no? Nadie dice nada. Pero cuando tocan al aspirante a Padrino, a Vito Corleone, que le ha quitado el título Lula, por supuesto, ¿no? Y que sin embargo está quedando como Al Capone. Hoy día es Al Capone. Lo están cogiendo como Al Capone. Al Capone lo cogieron por una cuestión tributaria menor de impuestos, siendo el gran mafioso. A García le están cogiendo ahora, por ahora, por la conferencia pagada con dinero de la caja B de Odebrecht, del dinero de la corrupción. Ahora, ¿y en esa línea los empresarios, entonces, qué cosas es lo que buscan? Porque, claro, una persona desinformada fuera del país en Uruguay podría decir... Le están haciendo el juego a Alan García, efectivamente, para fortalecer su pedido de asilo y decir, los empresarios del Perú también denuncian persecución. Entonces, ¿de qué país estamos hablando, no? Son los favores entre amigotes, ¿no? Que se están dando y que tienen hilos comunes, ¿no? Definitivamente hay que censurar ese tipo de actitudes, ¿no? Y se han sido citados, pues, por los fiscales que vayan, pues, y que declaren y que digan su verdad. Claro. Aquí, ¿qué quiere el verdadero empresario? Que acabe la economía de la corrupción. Que haya competencia. Si eres constructor, que puedas postular, presentar tus costos competitivos, no que esté de por medio del soborno. Y si no pagas el soborno, no puedes tener trabajo. El industrial es lo mismo, depende de todo un sistema. Las adquisiciones públicas, todo dominado por la corrupción. Pues hay que acabar con eso. No, porque inclusive... Y eso lo quieren los empresarios verdaderos. Claro, en el ámbito de la construcción, había el club de la construcción. Es decir, entre ellos decidían a qué le dan una, a qué le dan a la otra. Y los que estaban fuera de ese circuito nunca tenían la posibilidad. Tengo que terminar porque tengo que tener una reunión un ratito solamente preguntándole por el fujimorismo en esta expresión de fuerza popular que ha tenido reveses muy serios en los últimos tiempos. No solo Keiko Fujimori está en una prisión preventiva, sino ya hay gente que en los últimos tiempos era notoria, que empieza a salirse del partido, empieza a... ¿Cómo ve al fujimorismo? ¿Usted que ha sido un tenazo opositor por su comportamiento, por supuesto, del fujimorismo? Bueno, yo lo concibo como una organización criminal. Fíjese, Fujimori, cuando llegó al poder, ya estaba corrupto. Hay que recordar que electo fue al Japón. Ahí le dieron donaciones en efectivo, en ropa, tal. ¿Y qué instruyó al embajador Machiavelo, el embajador del Perú? Que ese dinero no iba a las arcas del Estado peruano. Iba a la cuenta de Apencay, que controlaba con sus hermanas prófugas de la justicia. Llegó corrupto. Y a partir de ahí, ¿cuánta corrupción ha habido? Desde las privatizaciones, con coimas, hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué vinculaciones tienen realmente con organizaciones criminales? Y yo no descartaría, se lo digo, algún día se sabrá, hasta con el narcotráfico. Y esto no es una afirmación aventurada. Joaquín Ramírez es un hombre investigado por narcotráfico, y con serios nexos con el narcotráfico. Ahí en el depósito de Linaza, de Kenji, de la familia. 100 kilos de cocaína. En fin, hay una serie de contactos. Así que dependerá de la firmeza de la justicia. Pero tenemos que ser... Pero con la justicia política, digamos, eso es la justicia. Y siguen controlando un importante poder del Estado, el Congreso de la República. O sea, mientras mantenga ese control, tienen mecanismos de coacción, mecanismos para reconstituirse, porque hay una serie de intereses concurrentes, ¿no? Pero yo sinceramente creo que aquí el crimen está destinado a lo que debe ser la aplicación de la ley. Es decir, deben terminar encarcelados y sancionados ejemplarmente. Fernando Oliveira ha estado con nosotros. Muchísimas gracias por habernos conversado con nosotros. Muchas gracias. Muy amable. Que le vaya muy bien. Ha sido Fernando Oliveira que ha conversado con nosotros. Tengo que ir a una pausa. Regreso a un instante.